Ciclo Recreo Vía y Mutual de Seguridad Ciclo Recreo Vía y Mutual de Seguridad organizaron un evento inédito a nivel nacional llamado Más que un Número una iniciativa que busca representar visualmente a los fallecidos en las calles del país a través de una fotografía colectiva al más puro estilo de Spencer Tunic pero con ropa hoy se buscará representar a las 1.928 personas fallecidas el año anterior Para Lorenzo Constanz, presidente de Mutual de Seguridad la prevención de accidentes es una obligación en los tiempos que hoy corren y el evento Más que un Número es una manera de contribuir a reducir las alarmantes cifras de muertos en siniestros de tránsito en Chile ¿Qué le pasa a usted cuando escucha algún testimonio? Cuando escucha a una madre que ha perdido un hijo cuando escucha acerca de una tía que ha perdido un sobrino A ver, eso depende mucho de la sensibilidad de cada uno A mí me afecta eso O sea, yo creo que uno lo que hace es que la historia que a uno le cuentan inmediatamente la relaciona con alguien querido Yo creo que esa historia hay que tratar de traducirlas el dolor en pensar que a una de esas personas que están cercanas a uno le puede pasar y yo creo que eso es lo que me pasa y por eso es que la gente pone mucha atención Y quiero, mientras, decirles también que nos ayuden que hoy día seamos tendencia en Twitter con el hashtag que está acá Más que un número 1928 Ya es cerca del mediodía y la avenida Andrés Bello comienza a teñirse de rojo Queda menos para poder tomar la fotografía con los cerca de 1200 asistentes al evento Entre el público al igual que Natalia y Andrea hay muchas otras víctimas de accidentes de tránsito Pero son ellas las que los representarán contando su testimonio de vida Me despedí de su alegría de su amor Soy una fea de mi vida y yo solo le di 3.0 pesos Decido ir allá porque quiero hacer conciencia y yo no estaba haciendo nada y yo dije no, yo quiero que que el poquito tiempo que vivió mi hija y que su muerte sirvan de algo Ya, entonces Llegó la hora de la esperada fotografía masiva Más que un número es una iniciativa que espera seguir con los años Esta intervención urbana es muy gráfica Ver a estas personas en el suelo representando a los muertos es impactante Invita a reflexionar sobre nuestros comportamientos como conductores y también como peatón Definitivamente Más que un número ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!